Punto Info, la universidad es noticia. Es una jornada de extensión en el territorio por los 100 años de nuestra universidad, siempre pregando por el compromiso y el diálogo con la comunidad que tiene esta universidad centenaria. Y bueno, mucho más en este año de cumpleaños quisimos mostrar un poco cuáles son las actividades y las acciones que estamos desarrollando en gran parte de la ciudad de Santa Fe y también en zonas aledañas. Así que bueno, es un poco una muestra de lo que se hace desde los diferentes proyectos de extensión que tenemos en el territorio. Lo que pensamos desde el proyecto Ayudarte es en invitar a las personas a que puedan ponerse en el lugar del otro. Esto sería simular diferentes actividades con un cierto nivel de dificultad, ya sea motora o sensorial. Y bueno, después poder realizar actividades de alimentación, de vestido, de deambulación y marcha con diferentes productos de apoyo que es lo que diseñamos y fabricamos desde nuestro proyecto. La verdad que es una jornada muy enriquecedora para todos, donde podemos compartir. Nosotros venimos haciendo reuniones semanales para coordinar la jornada de hoy y bueno, poder conocernos y saber lo que cada uno hace y brindar su aporte es enriquecedor para todos. Así que desde ya que es un gusto, un placer. Nosotros la jornada del Júgate por tu Salud va a estar dividido por stand. El primer stand, que está ubicado acá a la derecha, están los chicos tomando la presión arterial y haciendo un poco de promoción de lo que es la salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Una vez que la gente se tomó la presión, va a pasar por lo que es el colon, que es un colon inflable que tiene 7 metros de largo por 3 metros de ancho, donde en el principio, antes de ingresar al colon, lo que vamos a hacer va a ser explicar un poco de lo que es la anatomía normal, explicar un poco de las relaciones de este órgano con otros y una vez que se terminó esa primera parte de introducción, nos ingresamos al colon. Dentro del colon vamos a tener un par de lesiones, benignas, malignas y los chicos van a ir explicando un poco y desarrollando estas enfermedades y patologías que se pueden ir desarrollando y detectando precozmente. Una vez que terminamos por dentro del colon, finalizamos en la última parte donde los chicos de quinto, sexto año, que en realidad es práctica final obligatoria y la carrera de medicina, van a estar explicándoles métodos de detección precoz de esta enfermedad y hábitos saludables para poder prevenirla.